He venido pensando al respecto sobre la necesidad de definir un horario institucional para el desarrollo de las decisiones. A mí me parece que esta asamblea y la ciudadanía de este departamento merecen tener claridad frente a esas zonas a las que pueden ocurrir a la asamblea a escuchar los debates y los temas de interés que se discuten en el seno de la asamblea departamental. Y yo puedo entender que la mayoría de diputados no sean oriundos del municipio de Arauca que tengan que desplazarse con frecuencia a sus territorios. Y yo no estoy aquí planteando un horario que les impida desplazarse y atender los compromisos en sus municipios, porque incluso nosotros que somos de Arauca tenemos que desplazarnos en los municipios a atender nuestras comunidades. Pero sí hablo llamado a todos nuestros corporados para que le demos prioridad al encargo que nos dieron los abogados el 29 de octubre pasado. Esta es nuestra función principal, la de ser diputados. Los demás temas, en el momento que ustedes o nosotros nos inscribimos para ser diputados, lamentablemente tuvieron que pasar un segundo plan. Entonces yo les propongo a la mesa directiva que de manera autónoma defina un horario constitucional y expida una resolución para que quede establecido y sea el conocimiento público de todas las ciudadanas en los horarios a los que va a asignar esta asamblea departamental. Y cuando algún diputado, por alguna circunstancia especial, requiera que se sesione a una obra específica, se haga la proposición para que se acuesta en consideración de todos los diputados y en el caso tal, de ser aprobada, se sesione de acuerdo a esa circunstancia específica que se presente por algún diputado. Y en esa orden de ideas, tengamos nosotros mismos la posibilidad de una programación adecuada de nuestras agendas. Porque yo quiero dejar esa propuesta sobre la mesa para que la mesa directiva de manera autónoma tome esta determinación, porque como dice de manera reiterada la diputada Mercedes, mi primera tarea es la de ser diputado, esa es mi función principal. Lo demás tendré que ajustarlo de acuerdo a esa obligación que me comentaron los aracanos cuando me eligieron como diputado.